De tanto soñar con ella despierto medio dormido buscando en aquella cama aquel cariño que fue tan mío solo me aferro a su almohada su lecho sigue vacío Quiero conciliar el sueño pero nunca lo consigo pues solo si estoy soñando puedo besarla y hablar conmigo no sabe lo que yo sufro desde que no está conmigo a nombre de aquel cariño que yo le tuve al vivir conmigo voy a pedirle al cielo que no le mande ningún castigo por nunca haber comprendido lo que es el amor y lo que son caprichos si algún día fuera a buscarla y que volviera conmigo yo sé que al paso del tiempo volveré a hacer otra vez lo mismo ella nunca cambiaría porque ese fue su capricho a nombre de aquel cariño que yo le tuve al vivir conmigo voy a pedirle al cielo voy a pedirle al cielo que no le mande ningún castigo por nunca haber comprendido lo que es el amor y lo que son caprichos por nunca haber comprendido lo que es el amor y lo que son caprichos y que no haber comprendido lo que es el amor y lo que son caprichos y que no haber comprendido lo que son caprichos y que no haber comprendido lo que es el amor de quien está conmigo Gracias por ver el video.